... Una temperatura buena, el día caluroso, por la noche y por la mañana fresquito, miras para el cielo, un cielo azul rasante, vamos que dure el otoño, esto es una gozada. Por ahora no hemos podido meter, digamos, lo de verano porque todavía tenemos el veranillo ahora. El calor se ha instalado en la comunidad y es que el veranillo de San Miguel nos deja temperaturas más altas de lo habitual. La llegada de una masa de aire sahariano trae hasta principios de la semana que viene temperaturas por encima de los 30 grados. Eso sí, refrescará algo de noche y durante la madrugada. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas. Seis viernes 29 de septiembre, la ley de bienestar animal entra en vigor hoy y lo hace además con polémica. Es un pasito, es un pasito, ¿vale? Que está ahí. Bueno, hay cosas positivas y, bueno, cosas que evidentemente se tienen que mejorar. Desde hoy se prohíbe dejar solo a tu perro más de 24 horas o atarlo en la calle mientras hacemos la compra. De momento el seguro y el curso para dueños quedan pendientes de aprobación. Y hoy Logroño se ha llenado de pianos en una iniciativa para acercar la música a los ciudadanos y dinamizar las calles de la ciudad. Durante toda esta jornada, siete pianos de cola están disponibles en distintos puntos de Logroño. La propuesta ha recorrido varias ciudades españolas y anima a que quien lo desee se siente al teclado y comparta su música con los demás. Bajar estos pianos a la calle, que es donde nace la música, y ponerlos a disposición de todo el mundo. Quien ya sepa tocarlos, quien tengan pequeñas nociones y, sobre todo, quien no lo haya tocado en la vida. Hoy animamos a todo el mundo a que se atreva a tocarlo. Y en deportes, la sociedad deportiva logroñesa afronta una jornada viajera. Los blanquirrojos viajan mañana al Reino de León para medirse a la cultural leonesa, un equipo que este año entrena Raúl Yonam. Los leoneses han tenido un comienzo dubitativo. Mucho mejor ha sido el de los blanquirrojos que buscarán en León su segunda victoria como visitantes. Es una prueba de fuego porque es un equipo que no ha conseguido resultados, pero tiene ya no solo el entrenador, que ya demostró aquí que es un gran entrenador, y tiene buenos jugadores. Frío por la noche, calor por el día y mucho. El conocido como veranillo de San Miguel desembarca en La Rioja con toda su intensidad y lo hace hasta principios de la próxima semana. Con temperaturas que superarán los 30 grados durante los próximos días, nos olvidaremos de que estamos en otoño y nos metemos de nuevo en pleno verano. Hemos comenzado el otoño y sin darnos un respiro ha llegado el veranillo de San Miguel, una época del año en la que se disparan las temperaturas durante el día, antes de asentarnos en el otoño, aunque mantiene frías las noches. Que vivir en La Rioja al otoño es lo mejor que nos puede pasar en esta vida. Yo vengo con un calor porque venimos de andar y sudando, mira cómo voy, encantada de la vida, a mí es el tiempo ideal, firmaba para todo el año con esto. Para mí muy bien porque por el día se está muy bien y a la noche refresca. La vendimia se va a hacer con calor por lo que se ve, están ya vendimiando la gente. Este año va a ser más cálido de lo habitual, llegando a 30 grados de máxima, con mínimas que oscilan entre 13 y 15 grados. Las decisiones para elegir ropa se modifican, encontrándonos con ropa de verano y ropa de invierno en las horas de transición. Y para ir a andar pues no quiero ponerme todavía a chándal, hasta que no haga más fresco no me lo pongo. Simplemente es coger una chaquetita por si refresca luego a la noche y ya está. Por ahora no hemos podido meter, digamos, lo de verano porque todavía tenemos el veranillo ahora. El sol y el calor son los protagonistas este final de septiembre, comenzando un otoño que se está haciendo de rogar. Lo adelantó ayer el presidente del gobierno regional y hoy les mostramos el emplazamiento que el Ejecutivo de La Rioja ha elegido para localizar los nuevos estudios del grado de medicina. El aparcamiento del Cibir es el espacio en donde se construirá esta facultad. Este nuevo uso obligará a un cambio dotacional en el que ya se trabaja desde el Ayuntamiento de Logroño. Una parcela que no ha estado exenta de polémica y fue rescatada al comienzo de la pasada legislatura a las empresas que lo construyeron. Se lo hemos contado, la ley de bienestar animal entra en vigor hoy, pero a medias. Desde este viernes no se puede tener a un perro solo más de 24 horas y se prohíbe atarlo en la calle mientras hacemos la compra o tomamos un café. La prohibición de venta de animales en tiendas tendrá que esperar un poco más. La polémica ley de bienestar animal entra hoy en vigor y aunque es un paso más en defensa de los derechos de los animales, todavía quedan aspectos que pulir. Es un pasito, es un pasito, ¿vale? Que está ahí, bueno, hay cosas positivas y, bueno, cosas que evidentemente se tienen que mejorar. Personalmente, todos los perros deberían de tener seguro de responsabilidad civil, pero igual que yo lo tengo. O sea, yo si voy por la calle y alguien se cae porque, no lo sé, le he puesto la zancadilla, lo tengo que pagar yo. Y en cuanto al curso, la gente se piensa que va a ser algo, pues no, va a ser algo online y que nos va a decir, hola, mira, esto es un perrito, cuatro patas, y qué responsabilidad tengo de tener un ser vivo a mi cargo, nada más. Desde hoy se prohíbe dejar a perros solos más de 24 horas y tres días en el caso de los gatos. También se prohíbe que vivan en terrazas o dejarlos atados en la calle mientras hacemos recados. Si vas a comprar el pan, vete a comprar el pan. Si vas a pasear al perro, vete a pasear al perro. ¿Cuántos animales se han robado en las puertas de los supermercados? ¿Cuántos se han escapado? Pero qué irresponsabilidad es esa, por Dios. De hecho, es que hay tiendas hasta que te ponen el cacharrito para que dejes al perro. Que no, que no. Que tú cuando sales a pasear al animal, sales a pasear al animal. Y si sales a comprar, sales a comprar. Por el momento, la falta de desarrollo de reglamentos deja fuera de la ley el seguro obligatorio y los cursos para dueños. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre. Como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. AgroSeguro. Trabaja sobre seguro. Les contamos ahora que ha entrado en prisión el joven que agredió de forma brutal a un hombre de 32 años en el centro de Logroño. Y todo por un cigarrillo. La víctima recibió patadas y puñetazos en la cabeza cuando ya estaba inconsciente. Las lesiones le llevaron al Hospital San Pedro donde permaneció cuatro días. La Plataforma Logroñesa para la Defensa de las Pensiones Públicas ha denunciado el maltrato que sufren por parte de las administraciones públicas y por el sector bancario. También piden poder envejecer en sus hogares y una red de residencias asequibles y con servicios de calidad. El domingo se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad. Con ese motivo, la Plataforma Logroñesa para la Defensa de las Pensiones Públicas ha denunciado el maltrato que padecen, especialmente en las gestiones con la administración. Las trabas para nosotros son importantes. Tendrían que hacer algo más sencillo, aparte de tener cita presencial, también facilitarnos de alguna forma los trámites. No todos los mayores están preparados para hacerlos. Empiezas a decir que si portal digital, que si PIN, que si todas estas cosas, pues no hay forma. Además de esas trabas, han expresado su descontento con el sector bancario porque sufren especialmente la brecha digital o el cobro de comisiones. Los bancos no cumplen su propio protocolo de buenas prácticas para con las personas mayores. Siguen cobrando comisiones por sacar dinero, nuestro dinero, sacando nuestro dinero por ventanilla. No pagan intereses por depósitos y ahora están intentando liquidar la clásica cartilla de ahorro, la libretita que se abre. Y ahí vemos todos nuestros movimientos. La plataforma ha pedido una red de apoyos que les permita envejecer en sus hogares y que, de no poder hacerlo, las residencias sean asequibles y de calidad. Hacemos residencias con dinero público y se las damos a gestionar a empresas privadas que no buscan más que beneficio. El domingo a la una de la tarde han convocado una concentración en la Plaza del Mercado de Logroño. El autobús del cerebro está en Logroño. Mediante preguntas y pruebas médicas, todo el que quiera y de manera gratuita puede informarse de su salud cerebral. Como siempre, y más en estos casos, la prevención es la mejor herramienta. El autobús del cerebro se ha instalado en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño. Dentro de él, neurólogos miembros de la Sociedad Española de Neurología realizan pruebas gratuitas para comprobar la salud cerebral y la agilidad mental de los riojanos. Y la herramienta a través de la que estamos tratando de sensibilizar es ayudar a nuestros ciudadanos a hacer unos pequeños test para ver cómo están, tanto desde el punto de vista anatómico, que se les hace un pequeño estudio de las carótidas, un estudio simple, y luego desde el punto de vista funcional le estamos pasando una serie de test. Y si, por ejemplo, pensamos que el 20% de las personas tienen riojano, en Logroño, tienen alguna enfermedad neurológica, pues es lógico que estemos sensibilizados. Decenas de personas se han acercado hasta el autobús con la inquietud de saber su estado y también de poder prevenir. Y a mí como se me olvidan mucho las cosas, se me olvidan los nombres, el nombre de las calles, tengo que venir. Y como mi madre murió de Alzheimer, pues eso me da un poquitín, pero bastante. La edad ya parece que te lo pide saber. Y he visto esto del cerebro y me interesaba. Enfermedades como el ictus, el Alzheimer o algún tipo de demencia se pueden detectar con estas pruebas, aunque han querido hacer hincapié sobre todo en la prevención. Hoy por hoy todavía no tenemos fármacos que vayan a revertir esta pérdida que podemos tener a nivel cognitiva o a nivel neuronal. Y es nuestro estilo de vida si hacemos ejercicio, si hacemos estimulación cognitiva, si tenemos una buena alimentación, un buen estado de ánimo. Eso es lo que podemos hacer nosotros por nuestro cerebro. Las calles de Logroño se han llenado hoy de música porque siete pianos de cola ocupan espacios emblemáticos de la capital riojana como parte de una iniciativa que anima a vecinos y visitantes a sentarse frente a ellos y tocar. Hasta el propio alcalde se ha animado con las teclas. Vean. Algunas con más voluntad que acierto, pero otros con mucho talento. El caso era sentarse al piano y disfrutar con la iniciativa Tu ciudad se llena de pianos. Y así ha sido en la plaza del ayuntamiento, las 100 tiendas, la plaza de San Bartolomé, la calle Bretón, la plaza del Mercado, el Espolón y la Gran Vía. Esta acción básicamente lo que pretende es eso, ¿no? Es romper un poco, pues en el imaginario popular se tiene el piano de cola como un instrumento que solo puede estar en grandes conservatorios, en grandes auditorios y que es un poco inalcanzable. Pues lo que pretende es eso, es bajar estos pianos a la calle, que es donde nace la música, y ponerlos a disposición de todo el mundo. Quien ya sepa tocarlos, quien tenga pequeñas nociones y sobre todo quien no lo haya tocado en la vida. Hoy animamos a todo el mundo a que se atreva a tocarlo. Una iniciativa en la que también ha participado el propio alcalde. Quien explicaba que el ayuntamiento seguirá dinamizando distintos rincones de la ciudad. Esto va a formar, va a ser una actividad más de las diferentes que desde la concejalía, en este caso de Miguel Sainz, vamos a seguir desarrollando para que Logroño tenga más vida en todos los rincones. Fundamentalmente en aquellas arterias, en aquellas zonas, en aquellas plazas que lo necesitan más. La propuesta que ha recorrido distintas ciudades españolas ha contado en esta ocasión con la colaboración del Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo. Caja Rural de Aragón patrocina la información deportiva. El equipo con ganas de volver a competir el partido. Vamos a un campo complicado y difícil, pero vamos con la tranquilidad y el trabajo bien hecho durante la semana. Yo creo que nos hemos ya rehecho, muy pronto nos redicimos de saber que no jugamos el partido que hubiéramos querido esta semana pasada y que esta semana volvemos a tener esos 90 minutos que nos pueden dar seguridad otra vez. La Sociedad Deportiva Logroñés viaja mañana hasta el campo Reino de León y lo hace para medirse a la cultura leonesa. Un desplazamiento complicado ante un rival dirigido por un viejo conocido de la afición blanquirroja. Raúl Llona es desde esta temporada el dueño del banquillo leones. El técnico riojano no ha tenido sin embargo el comienzo esperado. Mucho mejor le van las cosas a la Sociedad Deportiva Logroñés a pesar del tropezón de la pasada jornada. Los riojanos sufrieron frente al rayo majada onda la primera derrota de la temporada en las gaunas. Un traspiés que sin embargo no empaña el buen inicio liguero de los riojanos que buscarán mañana sumar su segunda victoria a domicilio de esta campaña. La primera la lograron en Sabadell y mañana el rival será la cultura leonesa. Los de Llona, como les indicamos, han tenido un inicio titubeante. Tan solo suman cinco puntos fruto de una victoria y dos empates. Otro dato llamativo es que en estas primeras cinco jornadas los leoneses tan solo han marcado un tanto. A partir de ahí tiene un gol a favor, tres en contra. Para el potencial que tiene ofensivo solo tiene un gol, que es una cosa muy difícil de ver. Lo ves, pero dices no es lo normal. Espero que contra nosotros sigan en esa dinámica y seamos capaces de un equipo que tiene un potencial. Porque hace las transiciones muy rápidas, jugadores muy desequilibrantes de arriba y potentes. Y que en verdad hasta ahora no han dado lo que se esperaba. Pero buscarán un punto de inflexión y lo buscarán contra nosotros seguramente, con todo la INCO seguro. Y en segunda federación los tres conjuntos riojanos afrontan este fin de semana la quinta jornada liguera. El primero en entrar en acción será el Calahorra, que mañana a partir de las 7 de la tarde se mide al Utebo. Y ya el domingo será el turno del Náxara, que a las 5 de la tarde recibe en la salera al Arenas de Guecho. A las 6 comenzará en las Gaunas el partido que enfrenta a la Unión Deportiva Logroñés y al filial del Alavés. 200 tunos desembarcan en La Rioja desde hoy. Un recorrido que les llevará por San Millán de la Cogolla, por la Universidad de La Rioja, por el Palacete y hasta terminar el sábado en la Sala Gonzalo de Berceo en Logroño. Allí se va a celebrar un concierto solidario de Tuna España en beneficio de ARPA Autismo Rioja. El sábado 30 de septiembre a las 7 de la tarde tendrá lugar un concierto benéfico en la Sala Gonzalo de Berceo, ofrecido por Tuna España. Será su última parada dentro de la ruta riojana, donde entre varios conciertos y decepciones se nombrará al guitarrista internacional Pablo Sainvillegas Caballero Español 2023 durante el encuentro. Va a haber aquí en el escenario notarios, profesores universitarios, abogados, yo soy arquitecto, bueno, de todo tipo de profesiones, incluso alguno que no haya terminado la carrera. Pero bueno, seguro que siguen el empeño. Entonces hay esto de todas las edades, de todas las profesiones y lo que nos une es el haber sido Tunos. Hasta 200 Tunos subirán al escenario de la Sala Gonzalo de Berceo en un concierto que se llevará a cabo como parte del 23 juramento de Tuna España, que reúne a los veteranos de varias universidades de España e Hispanoamérica. No somos profesionales de la música, somos profesionales de otras cuestiones, lo que sí todos hemos sido Tunos en nuestra época universitaria y lo mantenemos. Y van a venir Tunos de toda España, de Hispanoamérica tenemos confirmado, de México y de Perú, y también van a venir Tunos holandeses, con lo cual la representación pues va a ser bastante importante. Todos los ingresos se destinarán íntegramente a ARPA Autismo Rioja y es que además de ofrecer entretenimiento y música, el concierto también contribuirá a crear conciencia sobre el trastorno del espectro autista y la importancia de un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado. Con estas propuestas terminamos hoy el relato informativo de la actualidad riojana de este viernes 29 de septiembre de 2023. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.